Hola chives y chicas, bienvenidos a mi canal Edluxerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el decimo quinto episodio de mi serie survival y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser vamos a estar decorando el almacén, vale? como sabéis en el anterior episodio estuvimos terminando la granja vale? estuvimos haciendo todo el sistema de redstone y en este episodio lo que he estado haciendo ha sido pues farmear muchos recursos, vale? espero que esto lo tengáis en cuenta bueno este oro he farmeado un poquitín no demasiado he tenido la ocasión de conseguir todo este todo esta renisca y tal, vale? he transportado ya sabéis los beacons he transportado solo uno y lo he puesto con bloques de oro y luego lo he vuelto a recoger ya sabéis un beacon con haste 2 pues esto se mina más o menos en un momentito vale? se tarda un poco pero bueno es lo que hay, pensaba que estos cuatro barriles ya estaban llenos pero bueno veo que al final no los he llenado, así que nada pues lo que vamos a estar haciendo va a ser decorar el almacén, no voy a decorar toda la granja de una primero porque seguro no me va a dar tiempo vale? eso estoy seguro porque en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser probar, paleta de colores probar muchas cosas, vale? o sea, esto que lo tengáis en cuenta como veis esto ahora mismo es una focilga vale? de hecho hemos empezado por la parte más chunga el almacén porque literalmente entre que es gigante y todo lo que hay da asco pues lo vamos a tener bastante chungo además como hay mecanismos de redstone y tal, sobre todo la zona en la que vamos a estar decorando y no la podemos liar demasiado pues vamos a tener que ir con cuidado bueno, al fin y al cabo toda la granja tiene mecanismos de redstone pero ahí justo están como muy expuestos, vale? así que vamos a tener que tener mucho cuidado con eso y yo creo que por aquí podría empezar a hacer el timelapse, vale? espero que lo disfrutéis puede tardar unas horitas, la verdad tengo planeado dedicar dos horitas o algo así pero seguramente me demore más, vale? pero bueno, es que ya he estado un buen rato farmeando y quería ya sacar el episodio así que nada, entro timelapse gente y bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dejar un pequeño timelapse otra vez y así que si terminaríamos el episodio. ¡Gracias. ¡Gracias. que no se vea! ¡Gracias! 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 Pues nada. Ya habríamos terminado este primer episodio de decoración. Ya habríamos terminado de decorar lo que vendría a ser el almacén. Y como veis ahora he activado la naranja, creo, y la experiencia debería fluir correctamente. Exacto. Como veis he puesto bloques en vez de hoppers. Que lo que pasa es que los hoppers se quedan en la... O sea, como tiene un formato este, lo que le pasa a los hoppers es que la experiencia va fluyendo y la experiencia llega a un punto en que se puede dentro del hopper. Evidentemente eso no lo creemos. Así que pues lo he evitado. Entonces, nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un buen me gusta. Y... Pues nada. Yo me despido aquí quedándome un poquito AFK con dispara al Team 3. Y bueno. Como veis, la cantidad de experiencia que suelta es constante y es una barbaridad. Y bueno. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!